Muchas veces Felipe Camiruaga se apresuró en aclarar que no era un ermitaño ni un antisocial, sino que amaba vivir en solitario lo que más le gustaba, la naturaleza y el contacto con los animales. Hoy su parcela en el sector de Chicureo permanece vacía. Sus caballos recorren el terreno ignorando la ausencia de su dueño, pero más aún ignorando el destino que les espera. Intrusos. Uno de los primeros indicios de que esta tragedia le arrebató la vida a Felipe fue el hallazgo de su mochila de viaje en medio del mar. De ella colgaba una etiqueta de tela azul con su apellido bordado en letras blancas. En su interior fue encontrado el carnet de identidad del animador. Este hallazgo es el simbolismo de todo aquello que tras la muerte del animador quedó a la deriva. Su casa, sus vehículos, su tierra. Esa tierra que el propio Camiruaga convirtió en un rincón íntimo y que logró reconstruir cuando un voraz incendio la destruyó. La verdad que fue un accidente que se tendrá que investigar. Mis amigos, la gente más cercana saben que esta siempre fue mi casa de mis sueños, mi refugio. Pero nos vamos a poner de pie y se va a reconstruir. Felipe es el segundo de tres hermanos, pero pocas veces se le vio junto a ellos. Y es conocido por todos que el halcón amaba la soledad y la tranquilidad. Por lo mismo no es de extrañar que cuando recién se hiciera pública la noticia del accidente, su hermano Francisco no manejara la información al respecto. Francisco, la verdad quería saber si tenías alguna información acerca de tu hermano. No tengo, estoy en este momento informándome y no tengo ninguna noticia. ¿No te han informado si él está, porque dicen que está desaparecido, no sabes nada tú de eso? Es que no lo sé, yo vengo llegando a Chile, en este momento vengo llegando y me están saliendo los celulares, no te puedo decir nada en este momento. Su estacionamiento ubicado en el subterráneo del Canal Nacional, la muestra de la ausencia física de Felipe, y se ha convertido en otro pequeño lugar de peregrinaje. Pero más allá de las propiedades materiales, hay algo que preocupa, sus animales. Felipe contaba en su hogar con la compañía de más de 15 perros, a los que se sumaban los cuatro halcones que dieron nombre a su apodo, el halcón de Chicureo. Bueno, el destino yo creo que toda la gente que trabaja igual los van a cuidar, su hermana que vivía con él, igual los van a cuidar los po. No sé, no me quisiera ni pensar, pero que caigan buenas manos, que alguien se preocupe bien de ellos, piense que está su papá, su hermano, que den todas sus cosas un buen destino, tal como él lo quería, porque sus animales eran como un ser humano para ellos. Este llamado de la gente común, conoció a Felipe en diversas circunstancias, es una preocupación latente, porque más que pertenencias, son vidas acostumbrada a la compañía y especial cuidado que el animador les otorgaba. Su particular acercamiento con los animales y con la tierra que lo acogió en un sector rural de la capital, es algo que difícilmente pueda darse por terminado con la muerte de Felipe. Por lo mismo, y como continuidad de esta filosofía que Camiruaga entregó a sus compañeros de vida, es preocupante saber qué pasará con ellos. Los recuerdos de Felipe quedarán en la memoria de muchos, y mientras no se sepa qué ocurrirá con todo aquello físico que dejó el halcón, esperamos sí que caigan en las manos oportunas, y que el alma del halcón ilumine a quienes guiarán de ahora en adelante la vida de sus más leales compañeros.